Todo comenzó el pasado 3 de abril, cuando un fuerte terremoto de magnitud 7.2 azotó al país, el sismo más intenso registrado en la isla en los últimos 25 años. Desde entonces, Taiwán ha sufrido más de mil réplicas. El pasado 22 de abril fue cuando se agudizaron, a las 5 de la tarde se presentó una réplica de 5.5 grados en la escala Richter, y desde ahí no han parado. En sólo 24 horas, la Agencia Meteorológica Central de Taiwán contabilizó más de 250 temblores de diferente intensidad, entre ellos dos de magnitud 6.0 y 6.3 grados. El director del Centro Sismológico de Taiwán advirtió que se esperan más temblores durante los próximos meses. El terremoto del 3 de abril provocó el deceso de 17 personas y más de 1.100 heridos. Además, ese y los demás sismos han provocado múltiples daños en edificios, fábricas y casas. La pregunta frecuente es ¿por qué ocurren tantos sismos en Taiwán? Todo se debe a su posición geográfica. Taiwán es parte del llamado Anillo de Fuego, una zona de subducción caracterizada por ser de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes y activas del mundo. De hecho, México también se encuentra ubicado en esta zona geográfica. Además, Taiwán se asienta en la confluencia de la placa filipina y euroasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en la isla. También es importante mencionar que la isla está muy cerca de China y de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ese país es el que más terremotos ha registrado desde 1990. Incluso cuando un temblor ocurre en Taiwán, China o cualquier país cerca, se activan alertas de tsunamis y otros posibles desastres ambientales en la zona. Están muy ligados entre sí. Volviendo a los hechos actuales, el director del Centro Sismológico de Taiwán también mencionó que la razón de por qué se esperan más se debe a que se está empezando a liberar energía en el sur de la isla. Hasta ahora, las réplicas se han concentrado al norte del epicentro del primer temblor. Seguiremos informando en caso de actualización.